Todo está detrás de esta puerta. Dama y caballeros, la sala de la cerveza. Tomarás y entrarás a un estado puro de ebriedad, mucho más que la nación irlandesa. Toma más de mi cerveza y la magia encontrarás. Que tus bromas valgan oro, toma mucho más que Oxanabayú. Vamos ya, tomen más, hasta que se caigan de borrachos. La cerveza será suya si viene de mí. Ah, es como si muriera y llegara al cielo y se percataran de que aún no es mi tiempo y me enviaran de regreso a una cervecería.